Nosotros ya veníamos con una base de datos antigua de hace muchos años que al pasar o al intentar pasar por el filtro de RGPD se nos ha quedado a un 15 por ciento del total de la base de datos. El proceso se complementa, o sea, nosotros tenemos que coger los datos de los clientes a través del Kardex y sí o sí se pasan a nuestro PMS. ¿Qué pasa? Que gracias a Hotel Linkin ahora conseguimos extraer estos datos directamente del Wi-Fi de los clientes que nos quieren dejar a través del Wi-Fi gratis de Facebook y al final macheamos y conseguimos tener una base de datos totalmente limpia, homogénea. La integración del Wi-Fi fue realmente sencillo, muy cómodo, se pusieron los departamentos de sistemas y el proveedor de servicios de internet a trabajar y en poco tiempo estaban operativos en todos los hoteles. Hemos notado un punto de calidad muy importante y es que gracias a las automatizaciones de los emails de la gente que se registra a través del Wi-Fi, hemos conseguido que las quejas, que hagamos un cortafuegos y que esas quejas las podamos resolver dentro del hotel, que no acaben en TripAdvisor o en las páginas de reputación online, que al final una vez que están allí ya es muy difícil eliminarlas. Tienes que responderlas, etcétera. Entonces, con estas herramientas hemos conseguido tener al cliente en el hotel y podemos en ese momento ayudarle o asistirle en lo que podamos. Gracias.